hola qué tal amigos como están buenos días buenas tardes las noches el rato que me estén viendo el día de hoy quiero traerles un nuevo vídeo con respecto a un programa un programa de ecuador llamado senae que es para hacer unos trámites de aduanas y todo eso entonces quiero pues traerles un error que se ha presentado en la instalación de este de esta aplicación entonces como sabemos este es un programa que se instala como a través de un navegador a través de un navegador que se llama seno browser se puede acceder a esta aplicación de la aduana para poder hacer esos trámites como les indicó entonces listo a ver como primer paso vamos a instalar lo que es el ya entonces por ejemplo yo aquí les voy a compartir pero yo simplemente vamos a poner aquí ya van a un lado eres el google vamos a poner llevando a un lugar y vamos a descargar el 3 en berlín vamos a poder dejar el ya para windows y le vamos a dar en descargar descargar ya una vez que lo descargamos lo abrimos y derecho ejecutar como administrador sí y nuestro ya va comenzará a ejecutarse para poderlo instalar entonces vamos a instalarlo aquí entonces listo aquí se nos abre el asistente para comenzar a instalar nuestro ya va simplemente que le vamos a instalar y listo aquí entonces nuestro ya va a comenzar a instalarse aquí vamos a esperar que termine muy bien entonces nuestro ya va a ser instalado correctamente bueno vamos a comprobar si se instala no vamos a probarlo cerramos aquí esta ventana vamos a ponerle control aquí abrimos panel de control y vamos a ver si se instaló nuestra aplicación aquí vemos ya si aquí tenemos el icono de llavar sin si aquí les aparece algo grande simplemente le damos aquí y con los pequeños para que veamos si es que aparece nuestro icono aquí de llavar es porque está instalado también podemos probarlo aquí en la mágica y características también podemos entrar aquí para ver como aquí buscamos ya va aquí está ya va 8 muy bien listo entonces está nuestro ya va instalado correctamente bien ahora cerramos esto el siguiente paso es ahora instalar nuestro sena browser entonces para eso nos vamos a la página oficial de donas de l por en donde nos da aquí el link oficial para poder descargar nuestra aplicación senado browser entonces voy a voy a darle aquí y lo procedo a descargar entonces una vez que lo descargue simplemente pues le damos siguiente siguiente y listo o sea no 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 hay nada de nada del otro mundo entonces por ejemplo yo lo voy a ver yo lo descargué y ahora tengo descargado aquí les voy a mostrar entonces lo tengo en descargas aquí está mira simplemente yo le doy descargado que tu y derecho ejecutar como administrador y listo entonces yo vengo aquí voy a ejecutar como administrador mi sistema aquí entonces y ahí va a comenzar voy a instalar instalar como vemos instalando listo entonces ahí se instala si le damos siguiente sin estar nada más finalizar vamos ahora a proceder a abrir nuestro navegador que instalamos que es el senado browser se lo abrimos aquí está segunda vez que lo abrimos nos vamos a que el sistema pues de la copas al aquí entonces aquí esperamos un momento que se cargue todos los componentes que necesitan el de copas para funcionar y como vemos amigos pues nos va a presentar este error entonces es un error que nuestro nuestro navegador de copas browser llena de browser no está detectando lo que es la instalación de java entonces ahí es un error como que de seguridad que no permite ejecutar el java en este navegador por un bueno ya le digo por un tema de seguridad entonces vamos a hacer vamos a a través de un de unos pasos vamos a como que a desactivar esa seguridad que está que está impidiendo que nuestro java sea compatible con nuestro navegador browser escena de browser se vamos ahora para eso nos vamos a nuestra carpeta de donde se encuentra la instalación del java no ya estará muy ya obviamente no tenemos aquí al disco local se vamos a archivo de programas nos vamos a buscar ya va la carpeta ya va luego nos vamos a que dice jtr 1.8 y luego nos vamos a que dice el libro si luego no vamos a security ahora sí aquí en security vamos a elegir este archivito de que ya va a security entonces nos vamos a copiarlo vamos a copiarlo acá para poderlo hacer hoy yo lo voy a copiar en escritorio ustedes copian documentos porque si lo editan aquí no les va a dejar guardar entonces vamos a ejecutarlo yo lo voy a copiar por ejemplo en escritorio voy a copiar aquí y lo voy a editar para después copiarlo otra vez allá en la carpeta del java security entonces yo lo voy a editar vamos a abrirlo vamos a abrir con entonces listo en este archivo vamos a editar las siguientes líneas ya vamos a editar primero la línea que dice aquí le voy a poner control b para buscar y le voy a poner jdk punto ser para ser para buscar más rápido entonces yo le voy a dar enter y aquí vemos esta línea entonces esta línea tenemos que eliminar toda esta parte hasta donde dice ese cake es que pero ese que hay seis ese que hay seis dos dos cuatro entonces de toda esta parte debemos eliminar debe quedarnos así esta línea listo esa es la primera línea ahora vamos a la siguiente línea que es como buscar ahora jdk punto jdk punto jdk punto y vamos a buscar aquí está dice go2 ya listo entonces aquí vamos a eliminar hasta donde dice hasta aquí toda esta parte debemos dejar de ese casa is 1024 debemos dejar esa parte si listo entonces eliminamos todo esto es lo que sobra esto de aquí y ahora sí aquí cerramos y le vamos a dar guardar guardamos nuestro archivo lo cerramos y ahora sí vamos a pegarlo en nuestra en nuestra carpeta security que es aquí vamos a pegar aquí pero vamos a cambiarle el nombre primero al original vamos a ponerle un todo para saber que es nuestro original y ponerlo siempre ahí respaldado sí yo voy a poner porque esto se hace como administrador yo entonces listo entonces ahora sí yo lo voy a copiar para que quede como para que ya él ya va a trabajar con este archivo editado listo entonces aquí ya está ahí está entonces ahora sí muy bien entonces una vez que ya reemplazamos nuestro archivo nuestro nuevo archivo ya modificado el siguiente paso es irnos a al panel de control aquí no vamos nos venimos para acá ponerle control aquí en el de control lo vamos aquí ponemos aquí con los pequeños y vamos a la acción dice ya ya vamos a darle clic abrimos el ya y nos vamos donde dice seguridad aquí vamos a agregar sitios dice editar lista de sitios aquí vamos a agregar el del equipo a paso que es este htps yo ya lo tengo editado entonces eso deben ustedes agregar una vez que lo copia europea o lo describen le dan agregar tenga en cuenta que esto debe copiarlo tal cual como está sí entonces tenga en cuenta eso entonces una vez que lo agregan le dan aquí agregar y ahí si le dan aceptar y aquí también le dan a aceptar listo entonces ahora si cerramos esto ahora si nos vamos a abrir nuestro senado browser no vamos a abrirlo sí y ahora sí aquí en el copas vamos a darle clic para abrir la aplicación ahora decía que esperamos que cargue perfecto entonces como vemos aquí esto nos va nos nos indica que el equipo está tratando de abrir unos abrir de trabajar perdón con lo que es los módulos de java entonces para eso necesitamos darle permisos porque considera una amenaza entonces en este caso pues debemos hacer que nos a través del proceso que acabamos de hacer no van a salir estos permisos entonces con estos permisos otros y ahora sí vamos a dar acepto los riesgos y le damos ejecutar aquí también acepto los riesgos vamos a ejecutar acepto los riesgos lo voy a ejecutar y ahora sí como vamos a ver el jr o java va a trabajar ya correctamente con con la aplicación de copas a través del navegador sena en browser entonces como vemos ahora sí ya no me salen los errores y me va a cargar correctamente la aplicación de copas sí y le voy otra vez acepto los riesgos ejecutar acepto los riesgos ejecutar y ahora sí se me va a abrir la aplicación correctamente vamos a que este amigo la aplicación lista para ser usado y entonces amigos así es como se soluciona este error como ya les indiqué que no este escena de browser no está detectando actualmente las instalaciones del java entonces es obligatorio puedes tratar de hacer este proceso para poder ya usar nuestra aplicación de copas entonces para hacer un repaso rápido el primer paso pues era instalar el java como yo les yo les yo les dejo aquí miren yo instale este ya yo les voy a dejar el link para la instalación del java y luego el siguiente paso es instalar el senado browser si el senado browser que también les voy a dejar el link para que ustedes también lo descarguen y lo instale y luego pues hacemos el proceso pues como ya está en el vídeo explicado para que puedan ya corregir el error que les aparecía los links rojos aquí de que no se puede abrir porque no estaba no reconocía la instalación ya entonces con eso ya una vez que hacemos esa modificación del archivo y modificamos recuerden modificamos este archivo en esta ruta el archivo java security lo modificamos tal cual como lo expliqué anteriormente y luego pues no se olviden en lo que es el panel de control hacemos la agregamos el sitio del ecuapaz aquí recuerden aquí en el java y agregamos el sitio del ecuapaz por ejemplo este de aquí simplemente lo copiamos de nuestro navegador si aquí y en seguridad le agregamos editar liste sitios y recuerden agregar lo recuerden agregar esto y lo agrega y aceptar y aceptar listo y de ahí sí ya vamos a abrir nuestro nuestro navegador browser el senado browser y pues nos vamos a nuestra aplicación en copas y luego le damos como ya como ya les indique le damos acepto los riesgos y aceptar ejecutar 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 y luego ya nos va a aparecer nuestra aplicación abierta correctamente entonces eso es esa es la instalación que actualmente se está llevando porque estaban de esos errores y espero que pues les ayude a corregir y nada pues nos vemos en el próximo vídeo les agradezco volver y si tienen alguna pregunta o algún error pues déjenlo en la cajita de comentarios y yo les puedo ayudar pero eso es lo que ahorita está funcionando tal cual primero está la marcha les voy a dejar el link en el vídeo después instalamos el sendado browser que también les va a dejar el link en la descripción del vídeo y después hacemos el proceso que ya lo hicimos en el interior del vídeo que está explicado paso a paso y al final pues ya abrimos y podremos acceder a nuestra aplicación ecuapaz y eso sería todo amigos nos vemos en el próximo vídeo chao chau